Buenas noches y empezamos el año dando gracias por todo lo bueno que nos trajo y pidiendo que el próximo sea mejor para todos. Al igual que lo hacen cientos de miles de devotos que cada año caminan hasta el santuario de Nuestra Señora del Quinche. Eso es lo que Santiago Rom nos cuenta en el siguiente reportaje que es una multitudinaria expresión de fe. La devoción a la Virgen del Quinche Acompañado solo con la esperanza de que algún día su esposa Pilar y sus pequeños hijos vuelvan de España, José al igual que María, Ignacio, Juana, Reinaldo y miles de humildes caminantes pidieron a la Virgencita ayuda para que sus profundos anhelos se cumplan. Pida de todo corazón, que la Virgen me la una a mis hijos hacia mí, que vivan cerca de mí. Ya que para muchos de ellos, la fe en la Madre de Jesús es lo único que tienen. Pero estas historias de fe y devoción comenzaron horas antes, cuando las amplias y angostas carreteras se llenaron de cientos de miles de fieles en dirección al santuario del Quinche, ubicado al noroeste de la capital. Cada año en las noches del 20 y 21 de noviembre, desde Quito, Cayambe, Cumbayá, Zangolquí, Pintan y otras poblaciones, los romeriantes caminan un promedio de ocho horas para completar los más de 50 kilómetros de distancia. Para conocer esta centenaria devoción, salimos desde Quito por la vía a Calderón. Y el disco móvil ambulante dio paso a César, quien pedía un milagro para su pequeña hija Camila, ya que a más de su retraso, ella no puede caminar. Que se me cumple el sueño que quiero. Ella es una niña especial. Y me ha ayudado, me ha bendecido y lo único que pide es que ya pueda caminar bien. Por eso ofreció el esfuerzo de cargarla hasta el Quinche para que los pequeños pies de Camilita, que se tambaleaban en su espalda, algún día recuperen el movimiento y pueda recorrer el mundo. El asfalto se transformó en tierra y la tierra en la montaña, y esa fue la ruta más exigente. Porque los niños vienen a sentir esa adrenalina. Medio difícil. ¿Ah sí, por qué? Porque por esa carretera estamos medio duros tú. O la Virgen, sí. ¿Y usted qué le pide, qué le pide ella? Que nos haga la salud. Estar vivo, es bastante. Es lo importante. Más que el dinero, ¿no? Eran angostos caminos o chaquiñanes que los conocían desde niños. Muchos de los chaquiñanes y lugares cortan la distancia, pero realmente es un medio riesgoso, ¿no? Hay caídas y todo eso. La sequedad del clima provocó lo resbaladizo del terreno y además bañó de polvo a los peregrinos. ¿También las que ustedes están haciendo? En una experiencia, sí. El objetivo es llegar al quinche. Algunos soportaron continuar con el polvo en su cabeza, pero otros se quitaban la tierra con el agua de una pequeña manguera. Atravesar la montaña fue un esfuerzo tenaz y para continuar fue necesario que la fuerza física sea reemplazada por la fuerza espiritual. Sí, es muy fuerte. Sí, es muy fuerte. Pero con el ánimo y la bendición de la Virgen, entonces uno sí se alcanza todo lo que sea. Sí se puede. Según las estadísticas, durante las noches y madrugadas de los dos días de peregrinación, más de 600.000 personas recorren estos caminos. Y antes de llegar, fue un buen momento para los saludos. Un saludo a mi madre, madre, voy llegando, vean, la lucha. Un saludo a Dios que me están mirando. 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 Que Dios les bendiga a ustedes, gracias. El quinche, cuatro de la mañana. Mientras unos llegaban, otros caían rendidos por el cansancio, convirtiendo al pequeño poblado en un gran hotel al aire libre. Con el rostro mitad americano, mitad europeo, la Virgen del Quinche es parte del sincretismo religioso del que provenimos, cuando la tradición católica se mezcló con las ancestrales creencias indígenas. Cuenta la leyenda que hace más de 400 años en Oyacachi, un poblado amazónico, una plaga de osos se comía a los indefensos niños y los caciques del pueblo decidieron abandonar el lugar. Pero una mujer con un niño en brazos se les apareció en tres ocasiones y les prometió protección. En su idioma y en figura humana de indiesita de Oyacachi con su niño en brazos les pidió que no salieran de ahí porque ella rogaría a Dios para que les proteja de esa plaga. Se cumplió la promesa y la plaga desapareció. Mientras tanto en Quito el reconocido escultor español Diego de Robles había ya tallado con cedro una figura de la Virgen y por coincidencia llegó con ella hasta Oyacachi. Baja el cajón, abre y saca la imagen y los caciques son los primeros en exclamar esta es la señora que se nos apareció tres veces y nos libró de la plaga de los osos. Convencidos de que fue un milagro la figura permaneció en Oyacachi obrando varios prodigios durante 14 años hasta que los indígenas realizaron un acto pagano al colocar junto a la Virgen una roca y sobre la roca mataron un oso y le pusieron la cabeza de los enzimas uno, dos la sagrada imagen pusieron al aso y comenzaron a danzar. Este acto de idolatría escandalizó a las autoridades de la iglesia y la imagen de la Virgen junto con su fama de milagrosa fueron trasladadas al Quinche en 1604. Desde entonces sus devotos la conocen como la Virgen del Quinche y caminan cada año hasta su santuario que actualmente está a cargo de los padres doblatos. tengan cuidado también con sus pertenencias objetos de valor mochilas carteras al ingresar al salir al recibir la comunión oye ahí solamente a 10 apoyen ahí vengan a salir a la televisión a 10 centavitos a 10 junto a los recuerdos que se ofrecen la fe de un mendigo y las miles de velas se celebra en el campo mariano una de las misas al aire libre más grandes del país con la presencia de la imagen de la Virgen del Quinche. Junta ya la aurora fíjese comienza a hacerse el cielo más claro azul varias misas se llevaron a cabo y en las primeras horas del día las velas siguieron encendidas para calentar los fríos pies y también a alguno que otro indefenso ser. Metros más allá María muy conmovida simplemente encontró lo que buscaba después de 20 años. Pero según la tradición ¿cuántas veces hay que visitarle a la Virgen? En pocos minutos va a empezar ya la séptima misa de este domingo y según la tradición son justamente siete veces las que uno al menos en la vida tiene que venir acá al santuario del Quinche. Tras recibir las flores benditas este entrenador de fútbol del Arsenal de San Vicente frotó las fotos de sus jugadores sobre la imagen de la Virgen para que todos tengan su protección nos dijo. Bendiciéndonos que no nos pase nada a todos. Quín no ha oído sobre la Virgen del Quinche y es que durante estos 421 años la imagen de esta Virgen se convirtió en parte de la identidad ecuatoriana. Cada una de estas 8 velas pertenecían a un familiar de José él fue el encargado de caminar este año para pedir que no se pierda la fe en el Ecuador. Sí, eso es lo que más nos mueve la fe que se está mucho perdiendo la fe mucha gente desilusionada. Y tal vez para encontrar esperanza en el mundo muchos padres y madres fueron con sus tiernos hijos para que con su ejemplo y fuertes convicciones aprendan un mensaje para toda la vida. Que vea que soy una madre luchadora así como ha sido mi madre así como la Virgen fue luchadora todas podemos ser luchadoras porque así saldrá el Ecuador en adelante. Padrecito tire el agüita bendita gritaba Carmen ya que con sus gotas ella cumplía una profunda promesa al bendecir cada año las cenizas de su padre. Es una tierra de mi papá porque quiero tener el recuerdo de mi padre. Él era devoto para que se le daba a la vida. ¿Qué va a ser después? ¿Va a tener esto? Sí, guardarle. Sí, aguárdarle. Carmen caminaría el próximo año con el mismo optimismo que tienen los millones de seguidores de la Virgen del Quinche para quienes no hay imposibles en la vida solo poca fe como lo demuestran las miles de placas en agradecimiento por los milagros recibidos y César tras cargar durante todo el camino a su hija inválida por un favor de la Virgen reconoció con mucha humildad que el milagro en él y su familia ya se produjo. Soy la persona más feliz del mundo porque mi vida ha cambiado demasiado Dios topó mi corazón y eso es lo más lindo que le puede pasar a una persona. Pero si Dios me da salud y mi vida volveré el otro año. Es que en cada uno de nosotros obra un milagro por el cual agradecer el milagro de la vida el milagro de la madre el milagro del amor de la Virgen del Quinche. ¡Gracias! 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 Gracias.